Yo soy alcalde para darle una transformación a mi municipio, para darle calidad de vida, porque tengo un compromiso y un reto muy grande. Es el municipio que todo me lo ha dado, me dio mi familia, me dio mi forma de vivir, me dio mis estudios. Pensamos que hoy está muy rezagado, estamos dentro del área metropolitana más importante del país y todavía tenemos dificultades en materia de educación, en el tema de calidad, en el tema de empleo, en el tema de infraestructura en escenarios deportivos, en un tema muy importante que es el buen gobierno, líneas de transparencia, de rendición de cuentas. Y hoy quiero dejarle una herencia a mis hijos, que esa herencia sea un buen municipio, un municipio de segunda categoría, 58.400 habitantes, que hoy necesita un lugar más importante dentro del Valle de la Burrá y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. ¿Y necesita además un buen policía? Además un buen policía, además un buen policía. El alcalde es la primera autoridad de policía, el alcalde es el primer policía del municipio. El alcalde tiene que generar seguridad, la gente tiene que tener percepción de seguridad, deben haber un plan de vigilancia estratégico por cuadrantes, debe existir un nuevo CAI en el Centro Poblado Mayor de Pueblo Viejo, que nos garantice, que nos garantice tranquilidad en materia de orden público, que nos garantice seguir siendo el municipio más tranquilo del área metropolitana. Mira, es algo muy curioso, hoy estamos dentro de la ciudad y todavía conservamos el aroma pueblo, todos nos conocemos en el parque, tú sabes quién llega, quién sale, todos se conocen, el de las tiendas, el vecino, el amigo, por eso hoy no podemos perder esa tranquilidad.